Bueno, buenos días, estamos aquí en el cañón, en el mirador del Chicamocha, que es un cañón, vamos a ver, para, para estar más fashion, mirá, espectacular, hermoso, ay, perdón. Gracias por ver el video. Bueno, acabamos de salir de Barichara, vamos a emprender la vuelta hacia Pamplona, vamos a ir a visitar ahí a un amigo, Andrea quiere ver dónde se pintaron los murales, que todavía no fuimos, así que nos espera un día de viaje, porque ya vimos la vez pasada que es mucho así, chun, 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 y hay que ir tranquilo, relajado, poco mate, porque no sé, no da para cebar mate, a ese punto, a ese nivel. Así que bueno, de aquí es del Chicamocha, ahora vamos a pasar por un parque, y nada, tenemos que meternos ahí, rumbear hacia abajo, y después otra vez salir hacia arriba, y... hermoso, barichar también muy lindo, espectacular, ahí nativo, Glampin José, súper atento, así que muy contento, sí. Vamos a continuar con este viaje. No sé dónde se metió el Andrea. Bueno, me voy. Antes que aparezca. Bueno, a ver, decíme, Tete, ¿dónde estamos? En el cañón del Chicamocha. No, estamos en el parque. En el parque, pero ¿dónde está el parque? El cañón está allá. O allá, no sabemos. No, el cañón está allá. O allá. Bueno, no tiene mucha información, así que... Bueno, ahí está la entrada del parque. El parque tiene un teleférico. Y, bueno, nada, lleva mucho tiempo por ahí para realizarlo, y no es nuestra intención, así que... Vamos a recorrer un poco caminando por fuera. Esta es la ruta. Hacia allá, ahí donde se estáis filmando, es Bogotá. Y hacia este lado es Bucaramanga, que es a donde estamos yendo nosotros. Mirá qué postal, Tete. Parque Nacional del Chicamocha. Espectacular. Y esta es la parte donde están las piletas de agua. Ahí la de abajo. Vean esto. Poca gente, pero bueno, mirá qué postal. Hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, encontré un tourcito Pero salimos al otro lado del parque este Te muestro Si me deja mostrarte Si me deja Ahí está Esto aquí Y ahora Veníamos Te muestro Veníamos de ahí Y ahora Ahí está el cartel de la entrada Por donde entramos al parque Acuaparque Acuaparque Ahí lo veo Y no se van a ver Pero allá hay un montón de parapente Bueno Creo que Creo que acá Nos despedimos Del parque A ver si seguimos Camino Vamos Bueno Todo listo por acá Todo listo por allá El calor que hace Y ella con remera manga larga Pero el señor dijo Bueno Te voy a contarte Vamos a hacer Una experiencia Que a nosotros Ya la hemos realizado En otro momento Y nos ha encantado Que es parapente Así que Yo con ese no me subo No vamos a hacer parapente Vamos ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. Ahí pasa el teléfono al otro lado Y luego, aquí vamos volando Por favor, susten la cámara ¿Cómo te has sentido? No te has sentido ¿Si se me caes? No pasa nada Uy, que alto que está Acá todo muy lindo El viento fuerte se siente Pero... se disfruta Si Esto no hay difícil La vea es que no hay 10 kilómetros Cuarto problema No hay 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 problema ¿Qué tal la paz y la tranquilidad que se siente volando en Parapente Andrea? Ah, es hermoso Increíble, ¿no? y lo imagino que te lleve otro y vos estás disfrutando si, mira ahí va tu esposo arribita si, de ser ahí voy buscando para ganar ventura y cruzarnos con él yo no necesito agarrarme, ¿cierto? no, no necesito ¿de dónde nos visitas? de Argentina genial, ¿cómo te ha parecido Colombia? hermoso ya la segunda vez que venimos a Colombia bueno Andrea, mira lo alto que estamos espectacular genial, es increíble es hermoso esa nube no es de tormenta, ¿no? si llueve no pasa nada todavía no, todavía no va a llover ahí vemos el parámetro que está también bien disfrutando bueno, aquí vamos espero que te haya gustado mucho tu vuelo me encantó el vuelo y el paisaje y la vista y todo divino listo, aquí vamos bueno, eso que está al otro lado es la mesa de los santos eso que está allá con las dos antenas ¿ves las dos antenas arriba? sí eso, esa es la mesa de los santos y detrás de la mesa, al otro lado, está Bucaramanga ¿hay una mierda de la escarabanga? sí, allá detrás de esa, de esa formación mira la vista no hay tan héroe si, míralo eso ya es la tercera la estuda frente a la parámetro sí ahora, voltean a la boca y ya se me va a ir y te dan los brazos y ya van a ir y aquí cerramos que cerramos chau primeras impresiones después de haber bajado espectacular genial acá vení con el cañón de fondo con la montaña de fondo ahí el cañón está por todos lados hasta el cañón está más vecino ahí está cuando estuviste real obvio que estuviste alto bueno ahora les voy a dejar las imágenes porque Andrea se estuvo filmando yo no pude filmar mucho porque no pude filmar más uno tiene que estar agarrado por las dudas por seguridad pero espectacular la experiencia totalmente diferente es la que habíamos hecho en Brasil totalmente si eso te iba a decir que en Brasil como que vos estás flotado y nada y acá era como que el viento era más fuerte iba al principio medio que pero duró dos segundos ya después si yo nunca tuve nada de porque sos el machote entonces super recomendado para volar en el cañón del Chicamoche un Chicamoche pero los vuelos los vuelos hay que reservarlos en San Gil nosotros porque veníamos en auto y paramos y tuvimos la suerte pero es en San Gil la reserva igual te dejo acá en Instagram y en Facebook y todo para que te puedas comunicar con ellos bueno a ver si seguimos un ratito bueno hicimos un parate en el medio de la ruta porque esto amerita que se muestre mirá Teté que bonito mirá como llegamos arriba de las nubes y las nubes se nos están viniendo encima mirá si porque cuando bajamos está hasta ahí nomás si o sea que la nube está subiendo 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 y ya cambió la temperatura como podrán ver la Andrea ya se puso tampera igual eso no es no sé ahora de este lado no se va a ver nada de este lado quedó cubierto cubierto total acá estamos a una altura de 2.624 metros y sube, 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 sube una nubecita sube espectacular espectacular el camino super sinuoso y ya listo se acabó no se ve más así que vamos a continuar el viaje y vamos a continuar shuu 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 Shonic centície Gracias.